Hola, mis amigos, este es su programa Mientras el Mundo Gira. Como siempre me gusta decirles, es para mí un inmenso privilegio y una gran bendición el poder compartir este ratito con ustedes. ¿Por qué? Porque a mí, personalmente, es siempre una fuente de bendición. Yo preparo estos programas, yo soy el que busco el título, tratando de adaptarlo más o menos a la fecha y tratando de darle un ángulo, porque van pasando los años y muchos de ellos coinciden con las fechas como este, que va a salir unos días antes del Día de Acción de Gracias. De eso estaremos hablando durante el programa de hoy, que ya desde ahora le puedo decir el título, es Nunca es Tarde para Dar Gracias. Pero si usted se pone a ver, pues a veces lo cogemos de un ángulo, de otro ángulo. Y eso pues me lleva a mí a reflexionar. Y sobre todo, como este programa tiene el título, y yo lo tengo muy en serio, Mientras el Mundo Gira, y créanme que el mundo está girando a una velocidad que da vértigo, porque uno está viendo y escuchando cosas que uno nunca pensó en la vida haber visto y escuchado, donde uno ve que aberraciones ahora le llaman derechos y cosas abominables, pues hoy se justifican, y palabras que siempre han sido desagradables, aún al oído, hoy son correctas, donde el idioma prácticamente se ha cambiado, porque hay países que ahora no es todos y todas, ahora es todes, cosas así, que uno dice, ¿qué pasó aquí? Bueno, esto cambió, y no es que haya cambiado, sino que hay gente que tiene posiciones de autoridad que no los quieren imponer. O sea, ya no hay tolerancia. La palabra tolerancia es una tolerancia a mi manera. Es decir, yo pido tolerancia para todo lo que yo quiero hacer, aunque luzca aberrado o no importa. Es lo que yo creo, lo que a mí me gusta, y yo creo que toleren lo que yo estoy diciendo y lo que yo hago. Ahora bien, si de la otra parte piden que le toleren otra opinión, otra manera de ser, no, hay que destruirlo, hay que vilipandearlo, hay que destruirlo. Y yo veo que la gente como que no razona, no entiende, no tiene sentido común, porque la tolerancia es para todos por igual. Por eso cuando yo vengo a hacer estos programas, pues yo siempre busco y rezo y rezo. Yo creo que, yo siempre he rezado, porque para mí la oración es la columna vertebral de la vida de un cristiano. O sea, nuestra oración es nuestro diálogo con Dios, donde le ponemos todo, hasta nuestras rabietas, hasta nuestros mal genios. Pero usted se desahoga, porque para nosotros Dios es nuestro amigo con mayúsculas, el que escucha, el que sabe lo que nosotros le vamos a pedir antes de que se lo pidamos, el que conoce lo más profundo de nuestro corazón, el que nos conoce a nosotros mejor de lo que nosotros nos conocemos. Por eso, dice Pablo, oramos en tiempo y en destiempo, el día completo. Yo tengo una ejaculatoria que me ha venido mucho desde que comenzó la pandemia, yo se lo decía en programas anteriores, desde que estábamos filmando también en los programas de Puerto Rico, y se lo sigo, protégeme Dios mío que me refugio en ti, protégeme Dios mío que me refugio en ti, porque a veces me siento sobrecogido y amenazado por todo lo que está sucediendo. Le hablo porque somos familia, somos familia. Ustedes no solamente son mi parroquia extendida, sino yo los considero familia, porque yo sé de su cariño, de su amor, de su cercanía, de su preocupación por mí, y créanme que es recíproco. Y por lo tanto, le digo con mi corazón en la mano que a veces uno coge temor, no miedo. Yo trato de que la palabra miedo no tome control de mi vida, porque 365 veces en estas Sagradas Escrituras dice Jesús, dice Dios, y Jesús, que es Dios también en el Nuevo Testamento, no tengas miedo. Por lo tanto, trato de escuchar a mi maestro que me dice, discípulo, Willy, no tengas miedo. Pero si hay un temor o una amenaza, porque estamos amenazados, y cada día vemos cómo con terror y con preocupación, cómo el mundo, aún en estos países que se llaman democráticos, está paulatinamente, en algunos lugares, muy sutilmente, hay una persecución. En muchos lugares están suprimiendo cosas, entidades, en algunas universidades donde había grupos católicos, pues los están suprimiendo. Conozco una universidad que tenía su centro, y una universidad que tiene un nombre católico, no voy a decir el país, ni voy a decir nada. Pero me contaba un estudiante que estudia allí, que había un centro pastoral. Ese centro pastoral lo cerraron, y ahora le pusieron un nombre muy esotérico. Y ahí eso ahora, pues una universidad católica, pero era un centro pastoral para evangelizar, ¿no? No, ahora no, eso se cerró. La capilla que había allí para los estudiantes también se cerró. Pusieron unos tablones y es un almacén. Y entonces me estaba diciendo este muchacho, que él fue porque el muchacho comprometido con su fe cristiana católica, me estaba diciendo a mí que ahora esta entidad, este grupo, eso agrupa a todas las religiones, y también a los grupos, esto LGTB, y no sé cuántos, y todo el mundo, es como un gigantesco cumbayá, ¿no se acuerdan aquello? Cumbayá, señor, cumbayá. O sea, pero ven acá, pero es cierto una universidad católica, y aquí había un centro de pastoral. No, porque ahora todos somos hermanos. Claro que todos somos hermanos, pero no todos creemos en lo mismo. Y yo como cristiano católico, debo presentar mi fe con respeto a lo otro, pero yo quiero que tú sepas en qué yo creo, porque a lo mejor tú estás buscando una verdad, que yo te ofrezco, que yo tengo, y tú te puedes unir, que eso se llama evangelización. Pues parece que ahora a alguna gente no le gusta, y queremos esta mezcolanza, esto de que todos somos hermanos, suena muy bonito, pero ¿por qué tú que me dices a mí que todos somos hermanos, cuando yo te presento mi posición, yo me convierto no en tu hermano, sino en tu enemigo? Me quemas las iglesias, me insultas, me ridiculizas, y si puedes, tratas de que yo desaparezca del mapa. Y no estoy exagerando. Miren Chile, miren Nicaragua, miren Venezuela, y miren mismo Estados Unidos, ¿entiendes? Las legislaciones que se presentan a favor de la prostitución, del aborto sin límite, de la eutanasia, que ya está camino por ahí, y sabrá Dios todo lo que viene. Y no estoy siendo negativo, hermano, estoy siendo realista, que a mí no me gusta nunca ser negativo, al contrario, yo soy de los que trato de sacarle la punta al lápiz, aunque sea un mochito, pero tampoco puedo ser iluso, que cuando ya lo que queda es la goma, no puede ser que haya lápiz, porque ya no queda lápiz, queda goma. Por lo tanto, les digo esto porque para mí, el estar con ustedes aquí en el programa es siempre una bendición, y que ustedes me dejen entrar en sus hogares también, porque usted puede estar de desacuerdo conmigo, apagar el televisión, irse a ver otra cosa por ahí, que endulce el oído, pero tengan cuidado con el dulce, porque el mucho dulce empalaga, y si usted es diabético, lo mata, por lo tanto, hay que estar muy claro en las cosas. Así que yo les agradezco de corazón su preocupación, su ocupación, su cercanía, porque de verdad, yo necesito de ustedes como ustedes yo les puedo ayudar. Y dicho esto, pues comenzamos nuestro programa, como siempre, al Espíritu Santo, que es un espíritu de fortaleza, y fortaleza necesitamos. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Como ya les dije al principio del programa, hoy vamos a estar hablando de que nunca es tarde para dar gracias. Y esto nos trae entonces a por qué uno da gracias. ¿Qué es lo que pasa? Que hay personas que son mal agradecidas o que toman todo por dado y que para ellos el agraciar, el reconocer, como que no les sale. ¿Qué pasa? ¿Hay algún corte de circuito en nosotros? es que ya no vemos lo que hay. Y yo lo que creo, hermano, que hay muchas razones, muchos razonamientos, muchas explicaciones, pero hoy me voy a centrar en algunas de ellas. Primeramente, el no reconocer y tomar por dado lo que somos. Lo que somos. Usted por la mañana un día se puede levantar, no sé si le ha pasado, que a veces uno, cuando uno tiene mucha gripe, que ha tenido esas gripes fuertísimas, que a veces está uno muy constipado, usted de pronto por la mañana se levanta y tiene como los ojos pegados. Por unos minutos, por unos segundos, y uno se pone muy nervioso porque es que no ves. Por unos segundos, entonces uno se da cuenta de que el poder ver, ocularmente poder ver, es una gracia, es un regalo de Dios. Y aquí vamos a hacer como pausas de autoexamen, ¿no? Usted le da gracias a Dios todos los días porque usted puede ver, oír. Yo tengo personas en la parroquia, un matrimonio que quieren mucho, que siempre estoy atrás de ellos, tienen que ponerse el aparatito, ¿no? Porque es horrible, porque estamos ahí, ¿qué, qué, qué? A veces la vanidad no nos deja, ¿no? Porque ya están perdiendo la audición. Y es tremendo, sea que uno, ahora mismo, lo que hemos tenido el COVID, bueno, todo lo que hemos pasado, bueno, estamos pasando, ¿no? Por esta epidemia del COVID, como uno tiene la careta, yo la mía la tengo aquí al bolsillo, no creo que yo la uso cuando termino el programa, como cuando no va a comer. Pero yo tengo una facilidad que ya, mire, esto es, mire, facilísimo, al principio era un problema, pero ya es automáticamente. Y esto, ¿verdad? Y claro, cuando usted se la pone, pues a veces usted, si la persona tiene, que a veces es una tela muy gorda, y se la pone, no puede escuchar a la palabra, entonces no lo oye bien. Entonces, pero cuando uno puede escuchar bien, escuchar o oír bien, porque una cosa es oír y otra es escuchar, oír bien, usted le da gracias a Dios porque usted puede oír el sentido del viento o una palabra bonita, una música, usted da gracias. Estoy hablando de cosas diarias, de que, y con todo respeto, usted inmediatamente, estoy hablando de despertarse, se levanta de la cama, puede poner sus pies en el piso, muscularmente usted puede incorporarse, hay gente que no puede porque tiene una artritis, es una artrosis que no lo deja, inmediatamente uno va al baño, ahí hay agua fría, agua caliente, un jabón, y sobre todo, y perdona, pero no creo que esto sea respetuoso, pero inmediatamente usted va a orinar. Las personas que tienen problemas de cáncer, de vejiga, de tal, yo, fíjese, que cada vez que yo voy a esa función, a veces la gente está loco porque yo digo, yo estoy rezando, gracias señor, gracias, ¿por qué? Porque todavía estoy escuchando el grito de mi abuelo cuando fue y no podía porque se encontró que tenía cáncer y aquello fue horrible. Entonces, el poder, porque también una vez yo cogí una infección, no se me olvida, que iba de la vía urinaria, una bacteria, eso hace muchos años, me acuerdo que yo tenía a mi doctor que ya falleció, el doctor Pepe Rullán, hombre brillante, con un don de sanación, y lo llamé enseguida porque yo venía de la parroquia tranquilo y cuando fui al baño no podía, es que era una cosa como si tuviera un cuchillo. Entonces, lo llamé y me dijo, fuimos, me acuerdo que fuimos a emergencia, él me acompañó porque era un gran amigo y él me decía, padre, le vamos a tener que sondear, trate, 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 me acuerdo que me dio un vasito de foam de esto de plástico, trate de orinar porque la sonda siempre molesta y yo dije, bueno, para allá voy y me metí ahí en el baño del hospital y dije, bueno, a la una, a las dos, a las tres y, ay, pero qué horrible y era entonces, el otro día me buscó una cita inmediatamente con un urologo y me dijo, padre, es que tiene una infección, infecciones que uno coge, ay, Dios mío, cuando me hicieron la prueba, aquello, y entonces me dieron una pastilla que eran como azules, uno orinaba azul y ya fueron, no pasa, pero aquello fue horrible, algo que usted y yo hacemos diario y es bueno porque mientras nosotros podamos orinar, significa que los riñones están funcionando y eso es buenísimo, pero eso hay que tomar mucha agua, hidratarse para que los riñones tengan su funcionamiento. Usted le dio gracias a Dios porque usted lo puede hacer y le dice, ay, pero qué padre está hablando de esas cosas. Es que esas son cosas que son parte de nuestro ser. Si usted toma agua, usted tiene que orinar. Si yo como, pues mis intestinos tienen que funcionar y yo tengo que ir al baño. Uno es la una y la otra es la dos, punto. ¿Y por qué le estoy hablando? Porque hoy es el día de entender por qué damos gracias. Y un cristiano consciente, toda su vida está en esta dinámica de que si no fuera por ti, si no fuera por Dios. Y yo quisiera que hoy pudiéramos, los que están motivados, motivarnos más. Y los que no se han motivado, pues arranquen. Porque yo creo que nosotros estamos en un tiempo donde la gente se ha vuelto muy mal agradecida. En el sentido, no que usted sea malo, no, no me malentienda, sino que tomamos cosas por dada. Porque eso es lo otro, como estamos tan apurados, porque todo es corre, 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 porque estamos mucho tiempo en algo que debería de estar a mi servicio, no yo, al servicio del artefacto que es su famoso celular. Porque yo utilizo el mío, que ahora lo tienen aquí en la cabina, porque no es para que yo lo tenga y no vamos a interrumpir el programa. pero yo lo utilizo para, lo reviso cada cierto tiempo si tengo una llamada, pero yo me niego rotundamente a estar constantemente tiqui, 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 no, es que no, yo, a mí no me puede definir mi teléfono, es una cosita chiquitita así y lo define y hay gente que es un vicio, es un vicio total, mire, noticia, ya está, no mire más, a no ser que haya una catástrofe, que haya un acontecimiento, pues entonces sí, tanto el televisor como a veces no podemos tener un televisor para arriba y para abajo, pero que usted pierda el poder mirar la gente, la vida, porque entonces usted va por una calle y usted ve a todo el mundo qué pasó con nosotros y ese mismo encerramiento en nosotros porque la pantalla y yo, yo y la pantalla y yo estoy aquí, yo no miro a mi alrededor, yo no sé bien lo que está pasando, usted se da cuenta de todo lo que nos estamos perdiendo y eso nos lleva a algo que yo hablé, por cierto, en el programa cuando hablamos de Carlos a Cutis, cuando hablamos de la santidad, el santo es una persona que no pierde detalle, no pierde detalle, está a la que se cae porque se da cuenta que vive en un mundo que está rodeado de la maravilla de Dios, que está rodeado de la presencia de Dios, entonces no toma nada por lado, vayan apuntando, no toma nada por lado, sino ¡ay qué bonito! es el esposo que hay que ¡ay qué linda estás hoy! ¡ay qué bonito! ¡ay qué rico está esto nena! o sea y es endulzar la vida porque como lo dije en aquel programa lo vuelvo a repetir en este, la vida está hecha de pequeños detalles, no en cosas grandes, me regalaste algo muy bonito el día de mi cumpleaños y cuando no es mi cumpleaños me diste las gracias porque me trajiste una cosa grande y cuando lo que me trajiste fue un bombosito que te dieron en un lugar y mira, no me lo voy a comer se lo voy a llevar a mi hijo, a mi hermano, a mi mamá, a mi esposa, a alguien, no lo hacemos, entonces nos desbordamos en ocasiones durante el año con mucha cosa, esto mismo, ahora esta es una festividad que se hace, que es muy oriunda de Estados Unidos y la gente pues alguna hace unas comidas hoy muy elaboradas pero se sientan y no dan gracias, se llama el día de acción de gracias pero hay lugares donde no se da gracias, entonces uno dice, bueno, no entiendo porque primeramente y quizás yo le voy a decir esto y usted nunca ha pensado en esto y no se crea que yo había pensado esto siempre, esto uno va tomando conciencia porque parte del termómetro que rige nuestro desarrollo espiritual, usted sabe que en la pandemia pues hay un termómetro que si usted tiene temperatura alta o baja o si tiene una temperatura normal que yo siempre bromeando digo, cada vez que me toma la temperatura me siento como un pavo ¿no? porque el pavo cuando se está asando le están poniendo un termómetro para comer una carne que es muy blanca a alguna gente no le gusta a mí me encanta el pavo pero es una carne que requiere mucho proceso porque es una carne primeramente que adobarlo porque si no no sabe a mí me gusta mucho como sea pero hay que le ponen un termómetro para ver si se está cocinando bien eso también pasa con otras carnes ¿no? yo digo cada vez que me toma la temperatura me siento como un pavo ¿no? bueno, pues hay un termómetro espiritual que uno puede saber cuál es la temperatura espiritual y uno de ellos es uno darse cuenta de lo que me rodea de lo que tengo de lo que soy sobre todo de esas pequeñas cosas que hay personas que suministran en mi vida para que yo sea lo que yo soy entonces esto que les voy a decir es que a lo mejor nunca lo había pensado usted porque tampoco yo lo había pensado porque uno va creciendo ahí viene el termómetro uno va creciendo porque todo el día de acción de gracias alguna gente unas personas que no lo hacen mucho ese día hacen alguna oración no todo el mundo hay gente que viene y comidas y ya traen esto y lo otro y cada país le ha ido agregando porque como es una fiesta tan bonita pues otros países que no son Estados Unidos también la han adoptado pero todo el mundo viene ay mira acá hay esto y acá hay lo otro y ese mundo se sienta pero no se dan gracias pero si ese día era para dar gracias porque ese día viene porque unos peregrinos que venían de unos países con unas guerras y unas persecuciones tanto de católicos con protestantes como protestantes con católicos y vinieron buscando no vinieron buscando trabajo no busquieron ciudadanía no, no vinieron buscando eso porque eso no existía vinieron buscando un lugar donde ellos pudieran venir una vida y que es lo triste porque hay gente ahora que en este país está tratando de destruir lo que esta gente este país comenzó con Dios porque venían buscando libertad religiosa libertad religiosa para poder adorar a su Dios para poder proclamar su palabra los peregrinos gente que venía buscando libertad religiosa por eso los padres fundadores de los Estados Unidos eran gente de fe y ahora resulta que los que están montados en el caballo quieren sacar ese Dios por eso aquí se está yendo en contra de los principios que fundamentaron este país y entonces ahora lo vemos porque aquí se celebra Navidad y Cristo no aparece por ningún lado y yo no puedo yo puedo poner un veanado yo puedo poner un Santa Claus pero no puedo pero sin Cristo no hay Navidad porque la palabra Navidad inclusive significa natividad significa hacer nacimiento pero el día de acción de gracia acción de gracia ¿por qué? uno y acción de gracia ¿a quién? dos a Dios que me permite tener esta comida que me voy a comer y poderla digerir pero como no hay pensamiento de esto porque estamos como en una rutina no caemos en tiempo pero bueno vamos inmediatamente a ir a la pausa pero ya les digo desde ahora que ya estamos aquí cuando usted prepara todo esto ¿por qué este año no preparar una oración que la haga una persona o algo mire le recomiendo hay oraciones muchísimas si usted se comunica conmigo yo le hago llegar una de la parroquia porque hay muchas hay bonitas yo tengo una que ya tengo y ¿por qué usted cuando venga a todo el mundo se la reparte a todo el mundo en la mesa y la persona el abuelo la abuela el papá de la familia y todo el mundo baja su cabeza y entonces en oración abrimos los ojos que Dios me dio para ver y con la voz que Dios me ha regalado pausadamente recitamos esa oración dándole gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que somos yo creo que sería algo muy lindo para ver si podemos darle a la vida el adobo el adobo que se merece porque la vida es lo que es porque Dios es aún los ateos con todo su ateísmo no pueden negar que no tienen el control perdónenlo como termino antes de ir a la pausa no tienen el control para poder orinar porque cuando usted tiene ganas si no orina se orina encima y perdónenme que sea un poco crudo pero hasta ahí y yo creo que cuando hay cosas tan evidentes no podemos tapar el sol con un dedo sino reconocer que con Dios todo y sin Dios nada pero vamos a una pausa y venimos enseguida con este tu programa de mientras el mundo gira bueno pues aquí de nuevo con ustedes y como siempre solemos hacer cuando venimos de la pausa a veces hay alguna excepción pero cuando venimos de la pausa siempre yo les doy un texto para que podamos como le digo fundamentar toda la reflexión que hacemos juntos para que uno pueda entender que esto no es de mi fabricación yo lo podré elaborar pero yo me baso en la doctrina de Cristo su enseñanza él es el maestro él es Dios y también todo lo que es la enseñanza de la iglesia que es depositaria de su verdad la interpreta y la pasa de generación en generación pues la iglesia custodia una verdad la iglesia no es dueña sino que es la que custodia una verdad revelada que por eso es madre y maestra así que y hoy tenemos un texto muy bonito que también usted lo puede utilizar para su día de acción de gracia y es de primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses ellos dice comienza del capítulo 5 del 16 a el 16 al 16 al 18 dice estén siempre contentos oren en todo momento fíjense oren en todo momento y aquí hago un pare porque a veces la gente cree que orar no 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 es decir en presencia y en diálogo con Dios la oración es un diálogo y usted puede estar en un lugar y viendo a las personas y orando por la gente y si ve algo que no orar por esas personas que están equivocadas orar por sus enemigos orar por los errores que se cometen reparar si usted ve alguna cosa fuera de lugar señor yo en este momento si va a tomar agua voy a guardar un poquito en reparación por lo que se está haciendo porque un día hablaremos de todo lo que es la oración la oración es de súplica de intercesión de reparación de acción de gracia la oración entonces se oren en todo momento pero como abarca toda la vida usted puede estar orando de muchas maneras yo puedo estar haciendo algo y puedo estar cantándole un himno al señor un salvo como dice cantos inspirados y usted puede estar cantando no sé mi alma alaba al señor mi alma alaba al señor y usted está cocinando o sea usted está orando porque que canta ora dos veces y dice por lo tanto oren en todo momento es decir en todo momento tratemos de estar en un diálogo claro profundo auténtico amoroso con el señor den gracias y aquí viene den gracias a Dios por todo porque esto es lo que él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús este es el versículo 18 de la carta de Pablo la primera carta de Pablo a los tesalonicenses y yo creo que con esta frase nada más den gracias a Dios por todo porque esto es lo que él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús en todo y que cosa es todo para usted que cosa es todo para usted yo creo que todo es todo lo que soy y todo lo que tengo todo lo que veo todo lo que toco todo lo que utilizo todo lo que Dios me da todo lo que Dios me presta todo lo que Dios me provee y todo esto incluye mis hijos mi familia mi trabajo mi salud mi techo mi comida mis placeres mi entretenimiento mi diversión mis momentos difíciles porque los momentos difíciles me hacen crecer me hacen crecer en virtud en virtud de paciencia de fortaleza de generosidad de confianza en Dios esto se llama una vida espiritual hermanito mío o sea que no lo tiene de pronto ni lo tiene todos los días pero uno está lidiando con el asunto ¿no? y entonces yo creo porque fíjense el otro día hablaba yo con la parroquia y la verdad que nosotros por lo menos yo perdón con el equipo de trabajo especialmente la liturgia hay muchos artistas en la parroquia de decoración y tratamos porque a mí siempre y le doy gracias a mis formadores siempre la liturgia me gusta cuidarla primeramente porque la liturgia que se celebra en la tierra es un reflejo de la liturgia que se celebra en el cielo y debe ser lo más fiel en cántico en celebración en el rito como se celebra por eso que ya lo hicieron y se agradezco porque fue una sorpresa yo había hablado de esto muchas veces en la parroquia ahora lo que les voy a continuar ahora decir a continuación y yo siempre porque cuando yo era monaguillo en muchas de las parroquias que yo ayudaba a misa siempre veía en la sacristía en algún lugar de alguna manera siempre decía sacerdote de Cristo celebra esta misa como si fuera tu primera misa sacerdote de Cristo celebra esta misa como si fuera tu última misa sacerdote de Cristo celebra esta misa tu primera tu segunda como si fuera tu única misa o sea tu primera tu última y tu única misa y yo siempre lo había dicho y en un momento dado ahora cuando estuve de vacación vine y una persona que es muy artística muy bonito en la puerta de la sacristía cuando uno va a salir lo puso encima muy hermoso ahora estábamos buscando una pintura para que se vea un sacerdote consagrando ¿no? de manera que ahora esto es yo mañana vendrá otro espero que no lo borren ¿no? y se quede ahí porque es algo que nosotros como sacerdotes no podemos olvidar y como seres humanos que somos igual que ustedes que son laicos puede suceder que la rutina la rutina nos quite la capacidad de ver todo en todo momento como un regalo de Dios y estaba hablando con el equipo de decoración y demás y estábamos hablando porque en la parroquia pues se pone un drapeado hay un Cristo resucitado que se quita para la cuaresma se pone el Cristo crucificado tratamos de buscar que lo visible nos lleve a lo invisible y se hacen unos drapeados muy lindos y lo digo porque no lo hago yo yo tuve la idea pero el realizarlo y por ejemplo hay borado hay verde hay blanco hay amarillo que a veces se hacen combinaciones que no es por nada pero quedan preciosos que entonces se hace con las flores con los candelabros algo parecido como en esta estación que eso fue la madre era muy rigurosa en la lituría y usted ve aquí a mí me encanta entrar a la capilla porque todo tiene una usted tiene que ver la misa como se celebra los ornamentos de los sacerdotes como los frailes de aquí él celebra la misa con que devoción porque estamos haciendo la liturgia de la iglesia ¿no? yo mismo cuando salimos de la sacristía no por el COVID no no siempre ahí hay un lava un lava mano esa agua va a la tierra no va al acueducto porque ahí se lavan a veces algún vaso sagrado o algo y por si acaso alguna partícula para que todo caiga en la tierra eso muchas iglesias lava manos de la sacristía esa agua va a la tierra es agua a la tierra no va al acueducto y entonces pues yo siempre vengo y me lavo las manos antes de la misa y yo siempre tengo un perfumador es agua de violeta y no es ahora siempre y esto se lo vi yo a un sacerdote jesuita cuando yo era monaguillo con 10 años entonces yo me perfumo las manos y se lo hago a los ministros extraordinarios y al diácono ¿por qué? porque vamos a dar la santa comunión y ahora no tanto pero las manos para que vuelan aunque no lo liera a nadie yo voy a dar al señor yo voy a ofrecer el cuerpo y la sangre del señor los ornamentos los manteles las velas pero usted se fija en todo a veces que está un poquito por la vertical flores si están un poquito ahí amustias sácala o sea y ustedes ahí pero eso son cosas no hermanos esos son detalles que hacen la diferencia y estábamos hablando y yo decía ¿a qué se hacen cosas tan bonitas? y estaba precisamente alabando lo que se hace ¿no? y digo pero yo no veo nunca que nadie diga nada le dice padre no la gente ya está acostumbrada ahí está el detalle ¿se acuerdan? eso lo decía mucho Cantifla en una película ahí está el detalle ahí está el detalle ¿qué pasa con el mal agradecido? que no se da cuenta de que los detalles son lo que hace la vida y no me doy cuenta de que la señora hizo las flores para la iglesia y no me doy cuenta de que el ministro me trajo la comunión y no me doy cuenta de que el padre cada vez que necesito confesarme me confiesa y no me doy cuenta ay padre pero entonces uno tiene que estar dando gracias todo el día sí 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 señor sí señorita sí señora sí hay que dar gracias todos los días empezando por Dios y siguiendo por el prójimo porque la gente no está ahí porque tiene que estar ahí porque yo estoy aquí no, todo, todo es un regalo de Dios de hecho decía Santa Teresita del niño Jesús que su autobiografía es una maravilla porque Santa Teresita es la que nos regala el camino sencillo de llegar a Dios el famoso camino espiritual de Santa Teresita y si hay algo en la espiritualidad de Santa Teresita no Teresa Teresita Teresita entra en el carmero de Teresa una es española la otra es francesa Teresita es usted la lee porque yo tengo un librito que me regaló una feligresa mía una mujer muy hermosa muy buena muy cariñosa mujer de ahí de empuje de talleres de oración y vida por cierto me regaló un librito que se llama Cinco minutos con Santa Teresita que son extractos de su autobiografía y también de su diario y del diario de testimonios de su hermana Paulina y uno ve la capacidad que tenía esta niña esta es otra que muera a los 24 años y entra en Carmelo a los 15 años lo que estuvo en el Carmelo fueron 9 años y en esos 9 años bueno era una niña porque todas las monjas del Carmelo de Lisier eran mujeres ya de 40 y pico de años y era una nena y esta niña bueno la hace maestra de novicia me imagino que será a los 17, 18, 19 años una muchachita dirigiendo pero una capacidad y una de las cosas que a uno lo admira de ese camino pequeño de espiritualidad es el candor y la 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 sencillez y la sensibilidad de poder apreciar los pequeños detalles de amor que Dios tiene para con nosotros que son un reflejo de como Dios lo hace a través de personas a mí a veces y uno a veces la gente te critica yo tengo una una modalidad ahora yo todavía yo tengo mi bolígrafo que me regala pero yo tengo mi pluma de fuente a mí me gusta mucho porque en la escuela me hicieron hacer muchas bolas y muchas cosas para la letra y yo cuando hay algún benefactor no importa lo que fuera pero es una especialmente de ustedes que están en el exterior yo siempre tengo unas tarjetitas sencillas pero me gusta hacer con puño y letra una nota hay padres pero digo no no la voy a y porque usted no hace una y la firma no no lo voy a hacer porque es lo menos que puede hacer porque usted no tiene por qué mandarme a mí un saludo o un donativo no tiene por qué lo menos que yo pueda hacer es hacerle una notita gracias yo le agradezco de corazón eso mismo y yo digo ¿qué pasa? ¿qué pasa que nos cuesta tanto reconocer ver y dar las gracias esto lo podemos ir cogiendo podemos ir tomando cogiendo personas actividades y empezando por su familia por su mamá su papá sus hijos oiga usted sabe que es mamá que todos los días cocinan y que no no recalientan quizás recalientan algo de ayer pero el arroz o los fríjoles o lo que fuera es todo nuevo y viene de trabajo que tiene la ropa limpia que lavan que tiene la casa usted se toma el trabajo de decirle gracias usted entró al baño que sabroso huele el baño hay gente señora y caballeros también que mira fui y compré estos perfumadores estos desodorantes ay que rico huele este lugar ay mira ay mami gracias que rico huele lo hace no entro huele y este 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 la la el el secreto de hecho hay una frase que va muy unida a esto que estamos hablando que yo siempre digo que es la frase el refrán el refrán de los necios que es nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde no me gusta para nada porque digo o sea que hay que perderlo para saber que uno lo tiene oye hermano eso es de necio eso es de necio decirle a mamá a mi papá cuando están muertos que yo los quería eso es de necio porque ahora no te van a oír decirle a mi esposa te quiero te agradezco mi vida no será igual sin ti cuando ya está muerta ni te va a oír porque la mayoría de los cuerpos cuando se mueren y los volvemos a ver están llenos de enfermol ya no hay nada de nada y esto me acuerda una anécdota hace muchos años de una feligresa un patrimonio muy bueno ya tenía nietos pero todavía eran gente fuerte y un día yo la vi ahí un poquito apesadumbrada una mujer muy de la parroquia hace años ya ellos los dos fallecieron entonces ya como unos 20 años pero fíjense son cosas que a uno se le quedan en la mente y yo la vi allá un poquito apesadumbrada le digo ¿qué te pasa? te veo así como no padre no me pasa nada de esto estoy cansada bueno entonces a los dos o tres días ella pidió una cita conmigo yo por supuesto se la di y ella vino y me empezó se abrió empezó a llorar digo ¿qué te pasa? padre yo me siento que no valgo nada que estoy así bueno verdaderamente estaba tumbada digo pero dice es que nada nadie me dice nada entonces yo me doy cuenta digo y tu esposo bueno es un hombre bueno esto pero usted sabe padre los maridos esto como son ellos no exteriorizan que los hombres y eso no es verdad hay hombres que son muy tiernos y son muy delicados que a veces las mujeres no lo son pero bueno y entonces yo le dije ¿tú me das permiso para hablar con él? dice sí padre hable con él hable con él entonces él me dijo pero ¿cómo ella va a decir eso? si es el amor de mi vida yo seguía y yo pero ¿tú se lo has dicho? entonces los reuní a los dos y yo le dije a ella no lo mires míreme a mí y dime todo lo que tú me dijiste y ahí empieza llorando que me siento que no valgo nada entonces él en un momento dado un brazo llorando las lágrimas un hombre tres meses pero ¿cómo tú puedes decir eso? si yo te quiero con el alma pero aquella mujer se le viró y dice pero tú nunca me lo dices un silencio tiene que decirlo porque nadie es adivino y tenemos que aprender a dar las gracias y yo aprovecho porque ya estamos en los últimos minutos de este programa para darle las gracias a ustedes por estar aquí por sintonizar EWTN le doy las gracias a mi productora Marisela a todo el equipo de toda la parte hispana y toda la parte anglosajona al CEO de aquí Michael Warsaw y a toda la gente que cuando el ciclón estuvieron muy pronto ahora estuvieron muy atentos y me dieron la facilidad de poder llegar a ustedes desde Puerto Rico le doy también las gracias a Tania y a Ángel que fueron los camarógrafos y la productora de campo en Puerto Rico le doy gracias a todos ustedes y a toda la gente que constantemente me está llamando y me aseguran de su oración y yo sé que es verdad porque yo sin Dios y sin la oración de ustedes no podría así que desde dicen en inglés the bottom of my heart desde lo más profundo de mi corazón hoy mañana y siempre que Dios se los pague gracias de corazón porque yo no quiero ser mal agradecido porque de las cosas que recuerdo de mi madre Elena Moreno a la que le doy gracias junto a Wilfredo que me dieron la persona que soy y mucho de lo que tengo es de ella o de él mi mamá me decía hijo en la vida se puede hacer muchas cosas pero no mal agradecido y los exhorto hermano que mañana cuando se encuentren con su esposa esposo sus hijos sus papás su abuelito con esa persona que Dios pone en su vida con su sacerdote por amor a Dios dele las gracias y dele las gracias por algo en específico gracias padre por estar aquí gracias mami por la comida gracias papi por este consejo y tómese un tiempo no va a ser muy difícil que usted se dé cuenta de que si esas personas no estuvieran en su vida su vida no sería igual y sobre todo y no por ser lo último es lo menos importante al contrario gracias Señor porque si no fuera por ti donde estaría yo por eso si no fuera por el Señor mi alma se hubiera perdido y como le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho bueno hemos llegado prácticamente al final de este programa y yo les exhorto siete porque es muy importante que usted sepa que es muy importante que uno esté agradecido ¿por qué? porque yo creo que aquí como uno como que se despista un poquito y yo muchas veces me pongo a pensar en tantas cosas que uno tiene yo mi vida ha tenido una verdad un día tenemos que hablar un poquito porque ha sido muy accidentada muy accidentada no significa aburrida no ha sido para nada porque por toda una serie de sucesos que sucedieron en mi país natal de hecho alguien me pregunta a usted puertorriqueño no soy cubano de nacimiento pero muy poquito tiempo en Cuba salí a los 11 años y más nunca he estado allá nunca he ejercido de sacerdote allá mi papá creo que una vez que fui a Cuba a verlo porque los últimos años pude ir de vez en cuando con todas las odiseas que era ir a Cuba bueno ir a Cuba para llevarle lo que necesitaba porque en Cuba no se conseguía de nada ni se consigue de nada y él me decía algo que a mí como dicen por ahí me mató porque yo siempre tenía un dinerito que iba poniendo aparte para que él tuviera porque en Cuba si usted no tiene dólares o euros nada porque la moneda esa que tiene el pueblo con eso usted no compra nada y se vive de lo que mandan de afuera y entonces pues él siempre me decía esto no está bien hijito porque soy yo el que te tengo que dar digo no papi no tú me educaste y tú me diste todo para que yo pudiera ahora ayudarte a ti y me dijo algo que me ha marcado para siempre me dijo ay hijo dichoso tú que puedes dar sí hermano dichoso son nosotros que podemos dar pero ahí viene otra vez ¿por qué puedo dar? porque me lo facilita me facilita el talento el tiempo los medios el dinero la capacidad por eso estamos endeudados con Dios yo no sé usted pero yo cuando hago esa trayectoria de esta vida que les digo que ha sido bumpy dice accidentada yo estoy endeudado con Dios estoy como los países esos que tienen una deuda externa que lo que hace es aumentar y aumentar yo tengo una deuda externa que nunca le podré pagar a Dios y Dios me sigue dando yo le pido otro préstamo y me lo da pero ¿cómo puedo en cierto modo pagar porque no quiero ser mal deudor no quiero ser el mal paga como dicen por ahí ¿cómo lo hace? tratando tratando de que cuando me pida algo frente a lo mucho que me da nunca me niegue aunque no tenga ganas y aunque no me guste ¿por qué? porque lo dije hace un momento ¿cómo yo le pago a Dios todo el bien que me ha hecho? que si yo le empiezo la lista no me alcanza que fuera un papel de aquí hasta allá no me alcanzaría y es bueno ponerlo por escrito porque a veces estamos diciendo lo que no tenemos claro que hay muchas cosas que no tenemos yo no tengo a esto que tenía aquello pero ¿y lo que tenemos? dicen en inglés una frase muy bonita que se llama count your blessings cuenta tus bendiciones y en el día de acción de gracia cuenta tus bendiciones yo creo que te vas a sorprender cuántas bendiciones hay que muchas veces tomamos por dada no lo hagas todos los días descubre algo más porque dale a Dios y entonces uno está y dice si no fuera por él ¿dónde estuviera usted y dónde estuviera yo? ya yo por lo tanto le he dado las gracias a todos ustedes y termino diciendo gracias y que Dios se lo pague porque es el único que paga bien con intereses paga bien bueno hermanos ahora hemos llegado al final del programa y sobre todo siempre les pido que acuérdense que ustedes tenemos parte de esto de lo que del trato que tenemos y del agradecimiento yo oro por ustedes ustedes oran por mí y juntos por el mundo y escríbanos escríbanos a mundogira arroba ewtn.com al Facebook Padre Willy Peña y también pueden llamar a la parroquia esa es su casa Parroquia Santa Bernardita el 787-762-0375 y acuérdense que es muy importante su donativo su oración por este canal y también por su contribución porque de ustedes dependemos que podamos seguir transmitiendo para el mundo el esplendor de la verdad que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo a mí y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira de Mundo Gira Mundo Gira